Jesús Aníbal, jugo, espectacular, dorante, la persona se siente estancada, entonces está en un estado casi como de sufrimiento, de hecho, está en un estado de sufrimiento porque no puede lograr algo, un logo, no puede lograr que su marca sea bella, atractiva, no puede lograr que su administración sea potente. Cuéntenme un poco qué es lo que hacen, a qué se dedican, me encantaría para contextualizar un poco más esta charla, bien específica para ustedes, esta clase. Cuéntenme aquí en el chat a qué se dedica cada uno de ustedes, así puedo dar ejemplos súper contextualizados, y mientras me la dan acá, yo les cuento que esto es un cambio en su vida. Y ahora Miguel Cornejo, que es un amigo y cliente mío, que él es un guía emocional y también espiritual, me contaba lo siguiente, me decía chamo, conversemos la posibilidad de que comentes un poco el aspecto interno o energético, espiritual de la persona, dado que lo que nosotros somos como personas, que somos energía, a través de diferentes tipos de energía, nosotros lo emanamos, y nosotros atraemos a nosotros lo que emanamos. Tú atraes lo que tú eres y tú eres lo que tú piensas. Quizás ahí nuestro amigo Miguel PNL, Miguel Ramírez, estuvo hablando un poco de eso. Pero en el fondo, si cuidamos nuestro aspecto energético y potenciamos nuestro flujo y desbloqueamos nuestro potencial energético, nuestro negocio empieza a crecer, nuestro negocio es el reflejo de lo que nosotros somos por dentro. Súper importante, no descuiden el aspecto, yo le digo el campo cuántico, hay otros que le dicen la energía, otros le dicen Dios, otros le dicen la espiritualidad. Entonces hay que hacerse cargo de eso. Vamos a ver aquí, ¿en qué está cada uno? Ya, entonces tenemos acá, nos dice Claudia. Oye, que hay estas personas aquí, a ver. 200, más de 200 personas. Uy, está para ponerme nervioso esto. No, mentira, vamos, vamos. Asesoría legal, textiles, ideco, Romina. Roberto, asesorías en gestión. Sebastián, ventas de infusiones. Mentorías a mamás de niños con autismo. Interesante, me cago. Claudia, joyas, en aluminio reciclado. Emprendimiento de panaderías y masas, dulces. Mira, las relaciones comerciales ahí. Lo que más hay que hacer ahí es networking. Estamos en la radio, señor director. Sí, estamos bien. Hugo Vargas nos dice que es visitador médico. Se encuentra actualmente. Daniela Rojas, cosmética natural. Asesorías en marketing y diseño. Leo, ventas de cursos online de oficios. Espectacular. Costurera, reducción de huella de carbono. Productos de repostería. Panadería. Servicios. Grande Susana, Rosario, psicóloga. Recursos humanos. Perfecto. Instructora de yoga. Espectacular. Yo tengo otra cuenta, ¿no es cierto? Aparte de la de Tomás Nader. En Instagram yo me manejo más que nada en Instagram. Que es que yo a coaches e instructores. De repente ahí puedes conseguir alto material también. Estudio fotografía. Tienda de productos. Espectacular. Ya estoy un poco más contextualizado con respecto a eso. ¿Ya? Maravilloso. Desayunos. Agua purificada. ¡Uh! No alcanza a leer toda la lista. Entonces, embasado. Personalización de regalitos. Wood, deco, vendemos, revisa, perchero. Maravilloso. Maravilloso. Entonces, independiente de que ustedes vendan productos o servicios, siempre tienen que generar alianzas comerciales. ¿Ya? Vamos a lo que no... Vamos a la carne. ¿Cómo diría? Pero ¿cómo alguien que es vegetariano? Vamos directamente al núcleo de esto. Para poder vender bien, debemos enfocarnos... Tenemos que enfocarnos en un nicho de mercado público objetivo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan famoso? Porque si alguien dice, por ejemplo, te ayudo a mejorar lo que quieras. Versus alguien dice, ayudo a diseñadores freelance a mejorar su proceso productivo. Lógicamente los diseñadores freelance se van a ver más atraídos a ese mensaje. Entonces, ese es un ejemplo para partir esto. ¿Por qué elegir un nicho? Facilita todo el tema. Básicamente eso. Sabemos mejor cómo encontrarlos. ¿Ya? Aquí después ustedes van a poder llevarse esta guía. Mañana, porque tengo que enviarse la primera al Mati. Podemos crear un mensaje súper atractivo, una propuesta irresistible para ese tipo específico de personas. Cubrimos sus necesidades más rápido y mejor. Si tenemos que relacionarnos con una adolescente que tiene diversos problemas y quiere diversas cosas, es diferente de un adulto jubilado mayor de... que es como de mediana edad o sobre 70 años, que quiere ser consultor. Entonces, ambos tienen diferentes necesidades y se comunican de manera diferente. Utilizan otros códigos verbales. ¿Cómo le dice tu nicho a su problema, a su aspiración? ¿No es cierto? Entonces, por estas cuatro razones, podemos comunicarnos mejor. Vamos a la lechuga con el Diego. Vamos directamente a la lechuga. Ponte productora de eventos. Entonces, si tienes que relacionarte con alguien, básicamente, ya sabes el contexto de esa persona. Vamos a pasar aquí a cada uno de estos componentes del nicho a mercado. El nicho a mercado, básicamente, son tres cosas. De hecho, es una y una doble. Es el problema principal. Por ejemplo, deficientes procesos productivos, falta de guía para concretar metas, mala administración. Es un problema. Y el problema está directamente relacionado con la aspiración que tiene la persona. Si tiene deficientes procesos productivos, quiere mejorar sus procesos lentos. Si tiene falta de confianza en sí mismo, quiere mejorar su confianza. Entonces, problema y aspiración relativa a ese problema. ¿Y el tipo de persona? Por ejemplo, un adulto que se desempeña en carreras analíticas, quizás trabaja súper en solitario, quizás tiene poco tiempo para socializar, entonces se le dificulta el ampliar su círculo social, entonces quiere eso. O profesionales asalariados que tienen un capital para invertir, entonces cada tipo de persona tiene contextos muy diferentes. Un mal ejemplo de ¿a quién quieres servir? Yo ayudo o yo trabajo con personas. Yo trabajo con personas adultos. Yo trabajo con adultos jóvenes. Yo trabajo con emprendedores. Bueno, ¿emprendedores en qué rubro? Hay infinidad de rubros. Aquí acabamos de ver millones. ¿No es cierto? Entonces, es demasiado genérico. Y si bien tú puedes decir, yo puedo trabajar para todas las personas, no todas las personas quieren contratar contigo, nadie está dispuesto a pagar bien porque se enfoca en todos. Si te lesiona ahí un tobillo, uno va al médico generalista, va al especialista, porque puede cubrir sus problemas más rápido y mejor. Entonces, mientras más general, ahora se puede. Por ejemplo, Eugeoyer, que tiene una academia de emprendimiento, y el Matías también, que tiene esta comunidad que está partiendo, esta academia, se enfoca en los emprendedores, sin embargo, tiene que ir por volumen. Y es mucho más difícil su camino, pero se puede. Entonces, para facilitar el tema, es mejor especializarse en un tipo de persona con un tipo de problema específico. Mientras más acotado, más fácil, es que se sientan identificados al comunicar tu mensaje. Ayudo a diseñadores, freelancer, que les está costando conectar con diferentes prospectos, a mejorar su proceso de prospección, de venta. Entonces, estos son los malos ejemplos. Ayudo a las personas a lograr X. Si, por ejemplo, eres contador, ¿con quién te gusta trabajar? ¿Con jóvenes? ¿Con adultos? Y lo otro también es el carácter de la persona con quien tú quieres relacionarte. Ayer me mandaba un mensaje de una persona muy acelerada, que me decía, oye, oye, quiero que me contrate, o sea, quiero, ¿cómo es tu servicio? Lo quiero ahora. Ayer era un sábado, yo me estaba saliendo de la ducha, me gusta trabajar con personas con carácter confrontacional, por ejemplo, no, me gusta trabajar con personas más pacientes, más cariñosas, más cordiales, pero hay otros que les gusta esa adrenalina y sienten que es muy fome para trabajar el otro tipo de personas. Entonces, también tenés que tener claro para decidir al momento si quieres trabajar con ella o no. Aquí hay unos buenos ejemplos, ¿cachai? Me enfoco en adultos jóvenes con obesidad, en padres separados, pero sobre 45, ¿ya? En los profesionales independientes, en los profesionales independientes. Entonces, nosotros tenemos que ir de a poco acotando nuestro nicho, ¿ya? Ese es el principio. Grande, mira, aquí hay unos ejemplos. Trabajo con mujeres adultas, ¿no es cierto? Entre los 30 y 50. Entonces, quizás ya tienen hijos, quizás tienen menos tiempo, entonces hay buena, segmentación. Uno elige con quién trabaja exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Si te empezás a ofrecer productos o servicios para darte a conocer a un círculo social, pasa que las personas empiezan a crear redes hacia allá, hacia donde tú empieces a vender. quizás puedes entregar una primera muestra gratuita a tu servicio o un mes para que te recomienden. Está bien, pero hay tantos círculos sociales que es mejor elegir y tener claro hacia cuál. ¿Ya? Entonces, Susan, grande, Susan dice, le gustan ese tipo de personas. Eso. Diego Torres, decir, desarrollo de tecnología, esa es la solución. Ayuda a optimizar tus procesos mediante el desarrollo de tecnología. ¿Ya? Nos pregunta si es demasiado general. Abajo yo les voy a mostrar aquí la propuesta de valor, exactamente relacionada con la pregunta de Diego. Aquí les doy un ejemplo, por ejemplo, quizás en terapias o en procesos de empoderamiento. Ayuda a mujeres a confiar en sí mismas. ¿Ya? Diferencia, acompaña a mujeres que son madres y que son profesionales independientes que se sienten desempoderadas y no están confiando en sí mismas a recuperar su seguridad interna nuevamente para así poder avanzar en su vida profesional. ¿Ya? Este, que tenga harta sensación de resultado final. a través de un proceso de acompañamiento en empoderamiento personal y sin gastar tiempo en largos procesos de aprendizaje. Esto es lo que se llama una narrativa de propuesta de valor o en un, o un, ah, o un enunciado de propuesta de valor. Y les voy a dejar aquí la plantilla para que ustedes las puedan rellenar. Ayudo, acompaño a tipo de persona, ¿no es cierto? Profesionales, jóvenes, independientes, que tienen capital para invertir, etcétera, que quieren aumentar su riqueza, que tienen el siguiente problema. Sienten que su proceso de administración es malo, sienten que quieren entregar mayor, mejorar la economía de su familia o el ecosistema profesional. a lograr el siguiente resultado final. La aspiración relativa a la dolencia o ayudo a personas que tienen poco tiempo a bajar tantos kilos en tanto tiempo. A través de esta solución, tu servicio, a través del desarrollo de tecnología. Entonces, ayudo a profesionales independientes que están creciendo en su negocio y no pueden gestionar todo, a lograr administrar mucho mejor su captación, su proceso de captación de clientes mediante un software as a service, un SaaS, un sistema de gestión, una plataforma de gestión a través de desarrollo de tecnología enfocada en gestión de clientes. sin la complicación de interfaces complejas ni tener que estar resolviendo los problemas, sino que tiene un sistema de soporte. Y no es que escribamos eso en nuestro YouTube, en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, quizá en nuestro sitio web sí, pero este enunciado lo tenemos que adaptar al soporte. Y si estamos en una reunión, así como carreteando con alguien y estamos tomando una piscola así, le preguntáis, ¿tú qué haces? No le vaya a decir, yo acompaño a profesionales independientes de servicios que tienen sino que le va a decir, mira, ayudo a mamás profesionales a mejorar la relación y el vínculo con sus hijos. Ah, mira, qué interesante porque tengo una amiga que está como medio complicada con su hijo adolescente. Ah, perfecto, conversemos. ¿Ya? Entonces, esto es online y offline. Pero esto, todo este enunciado tú lo tienes que tener claro. es el cimiento, es la base, la raíz. ¿Ya? Para que nosotros podamos cobrar bien esto que hará grabado, Diego Torres, preguntémosle al Mati, en el caso de los desayunos a domicilio, ¿cómo definir el segmento de personas? Ahí hay que ver, esa es una de las grandes preguntas. Entonces, estos mentores en marketing que están en las redes, pregúntale, acércate y pregúntale. Ellos están felices de responder porque con eso ellos pueden captar clientes potenciales. ¿Ya? ¿Cómo lo puedo hacer si, mira, qué interés, antes de responder todas las preguntas, yo aquí ya no sé qué hacer, si responder las preguntas, seguimos con la materia. Última pregunta. Natalie me pregunta, ¿cómo lo puedo hacer si tengo líneas de productos y están enfocadas en distintas edades? Bueno, si el problema o la aspiración es la misma, por ejemplo, líneas de productos, no sé muy bien qué producto es, pero si quieren sentirse como más activas las personas, o productos que sean como estimulantes o algo así, la idea es acotar con el problema o la aspiración. ¿Ya? Y el tipo de persona acotarlo lo más posible y ahí tener diferentes edades. ¿Ya? Pero se puede, quizás va a costar un poco más, pero se puede. ¿Ya? Ahí uno tiene que ver hasta cuánto puede ceder. ¿Ya? Ahora, preparándonos para la venta, para lograr poder cobrar bien y vender mejor, ¿no es cierto? Y yo no soy un experto en venta, yo he podido vender bien y tampoco es necesario ser un experto en venta. Quien sea experto en venta es alguien que entrena equipos de venta, ¿cachai? Pero lo bueno de todo esto es que tampoco hay que ser experto en marketing y experto en venta y tú puedes vender bien. Yo a poco me he ido especializando cada vez más y veo que me falta mucho camino. Pero se puede. Entonces, para poder cobrar bien y vender bien, lo que hay que hacer antes de ofrecer nada es despertar en las personas en tu nicho lo que se llaman los principios de la influencia humana. La familiaridad, reciprocidad y aquí varios. Les voy a dar un ejemplo de cada uno. Familiaridad. Somos más propensos a contratar con alguien a quien hayamos visto antes. Ahí se hace necesario que te vean en el contenido en tus redes sociales y haciendo lives en vivo con diferentes aliados estratégicos, ¿no es cierto? Personas que comparten parte de tu nicho de mercado, como un instructor de yoga y un instructor de alimentación consciente, como un mentor en marketing y un co-work, ¿ya? Entonces, ojalá que te hayan podido ver antes. Reciprocidad. Si tú entregaste algo valioso para la persona, la otra persona se ve más propensa a devolverte con un compartir o con alguna compra, ¿no es cierto? Identificación. Si tú te muestras cómo eres o tu marca muestra sus cualidades de marca a través de sus colores y de sus opiniones, ¿no es cierto? La persona sabe si se siente identificada contigo como marca o como marca persona. Somos más propensos a contratar a con quienes nos sintamos más identificados. Es por eso que el contenido ocasional en redes sociales sirve mucho porque tú le estás enseñando algo a la otra persona pero es el vehículo o la caja a través de la cual llevas tu personalidad, tu manera de expresarte y la persona dice ¡Ah! ¿Sabes qué? Me siento identificada con esta persona me da confianza. Autoridad cuando demostraste autoridad sobre tu tema a través de contenido educacional por ejemplo o a través de poner testimonios opiniones en tus páginas de Facebook de Instagram o testimonios en tu sitio web y esto es tan relacionado no es que sea ¡Oh! Tanto puntaje en autoridad tanto puntaje en credibilidad no, sino que van relacionándose tienes más credibilidad cuando otras personas han logrado contigo han logrado resultados la preselección esto sí que es testimonio puro cuando otros te han seleccionado te han elegido antes y tú muestras mira aquí tenemos tantos clientes y estos son algunas que me han contratado y testimonios de ellos video testimonio maravilloso ¿Ya? Que el cliente se sienta comprendido por ti al momento de entrar en reunión que tú le hagas buenas preguntas preguntas desde la empatía todo esto contribuye a la confianza que es la razón principal por la que la persona compra contigo quiere sentirse segura y despertar estos principios se logra a través del marketing orgánico Parking ¿Viste? Parking estacionamiento o marketing pagado marketing orgánico o pagado ¿Ya? Eso lo importante es que de alguna forma podemos dar una muestra de nuestro servicio a través quizás de una consultoría gratuita una asesoría gratuita ¿Ya? Así ¡Ah! Ya perfecto se puede forjar un vínculo antes de mostrar nuestro servicio o bien demostrar al cliente lo que puede lograr con nosotros si eres un diseñador por ejemplo y llega contigo dice bueno ¿Por qué deberías contratarte a ti? Y tú empezás y bueno cuéntame prospecto ¿Qué es lo que buscas lograr específicamente? Pucha esto trabajar trabajar con marcas vanguardistas ¡Ah! Ya muy bien ¿Cómo es tu proceso de ¿Cuál es qué es lo que simboliza tu marca? No sé no lo tengo muy claro señor diseñador ¡Ah! Ya ¿Qué es lo que valoras tú como persona? Pucha yo valoro la audacia la vanguardia no sé toda la innovación ¡Ah! Ya perfecto ¡Oh! Y nunca me lo había preguntado Entonces este es un ejemplo súper general de cómo alguien que presta servicios profesionales puede mostrarle a la persona que tú tienes valía tienes valor ¿Ya? Tienes importancia al brindarle claridad al hacerle preguntas valiosas a la persona que le ayuden a conocer cosas que quizás no conocían de su negocio Si era un consultor cuéntame ¿Cómo es tu proceso productivo? Ya tiene esta falencia Ok ¿De qué manera negativa te está afectando esa falencia? Entonces podemos generar contenido pero la reunión es clave ¿Ya? Y ofrecer reuniones gratuitas de consultoría o de asesoría maravilloso Eso Pasamos aquí a las preguntas de nuestros radio oyentes El marketing es como un parking Siempre hay que encontrar lugar ¡Qué grande, Diego! Asesor financiero o de aquí la asesoría gratuita inicial clave Acompaño a principalmente a quienes tienen deudas en proceso de cobranza judicial y arremate Interesante nicho Grande Javiera conversemos Tengamos una consultoría gratuita para saber si es que podemos trabajar juntos para saber si es que hay compatibilidad Mira Aquí Pelu Urriola segmentó a emprendedoras que quieren sacar adelante sus marcas con propósito y con sentido Si no tienen uno a ayudarlas ha encontrado ¿En qué mercado? Gastronómicos creativos Aquí Puedes elegir Academias Tienes mucho todavía Emprendedoras rebeldes y apasionadas Sigue siendo muy amplio Puedes acotarlo más ¿Cuál es el principio? Si es que estás vendiendo bien Sigue así Si es que no estás vendiendo lo que quieres Puedes acotar más Así sabes dónde se encuentran Las emprendedoras rebeldes con pasión en el rubro de la creatividad ¿A qué cuentas siguen? ¿En qué grupos de Facebook se juntan? Las emprendedoras rebeldes y apasionadas gastronómicas ¿Dónde están esas comunidades? ¿Dónde puedo encontrarlas? ¿Cachai? ¿Qué se puede? ¿Qué es lo que te prende más a ti? La industria de la belleza La industria del autocuidado La industria gastronómica ¿Cachai? Tienes mucho Y en cada uno hay mucho Ya Para venta por internet Aquí nos pregunta Ana María Barrios Es súper importante Si es que no tengo la posibilidad de hacer reunión Tener una página carta de venta Que es una página súper larga Donde tiene como mínimo 12 sectores diferentes que despiertan los principios de la influencia ¿Ya? Entonces investiga Ana María Páginas cartas de venta ¿Ya? Estamos entonces Eso Eso, eso, eso Ya Puedes mostrar de nuevo la plantilla de propuestas de valor Esa yo se las voy a enviar Ahí para que puedan tener todo en sus documentos Ya Pasamos a la reunión en esta media horita que nos queda ¿Cómo se prepara para la reunión? Primero Apartar un buen tiempo Nada de 20 minutitos ni nada No Una hora O unas buenas dos horas ¿Ya? Dejar esta reunión para la última sesión del día debido a que la negociación puede alargarse Uno siempre comete el error de decir el precio al final El precio tiene que decirse más o menos en la mitad para dar espacio para negociar cuotas un pago primero después vemos lo demás si puedes conseguirse la plata Tienes que verte profesional o bien lo que el prospecto espera de ti Por ejemplo yo soy más o menos informal me visto con mi polerón ¿No es cierto? A veces me encamizo pero no me corbateo Entonces si eres más como como lo llamo yo más pachamámico así más espiritual más pachamámico tienes que vestirte así como tu con tu onda ¿Cachai? Entonces verte según lo que el prospecto quiere si te gusta la rebeldía tener tu tus colores ¿No es cierto? Si te gusta más lo profesional lo formal ahí bien encamisadita ahí para que haya una coherencia o una congruencia de marca tener una pauta a mano con todos los pasos de la reunión después aquí tenemos aquí la pauta general ¿Ya? Para que no se te olvide nada una vez yo estaba con un cliente en presencial y se me olvidó los componentes de mi servicio me vino una laguna mental y hasta ahí llego Entonces da lo mismo que tengáis todo anotado de hecho al cliente le gusta que tengáis todo anotadito significa rigor así que no se preocupe por eso ¿No? tener un link de pago a la mano o datos de transferencia para ojalá concretar dentro de la sesión porque hay personas que están dispuestas a pagar después baja lo que se llama la temperatura de compra Con respecto a la mentalidad esto es clave si es que yo le logro vender a la persona le hago un bien ¿Cachai? O sea a la persona hay que venderle sí o sí Always be closing como sale en una película a la persona hay que venderle sí o sí criterios para no venderle a una persona si es que te cae mal si es que no resuenan ¿No es cierto? si es que no son compatibles si es que compruebas de alguna forma que tienes escasos recursos mucha gente te va a decir escucha es que no sé si tengo la plata pero en verdad eso es inseguridad tú tienes que aprender a leer el lenguaje no verbal Miguel Ramírez Miguel Ramírez les puede enseñar que sé con eso si tiene un carácter complicado sirve harto la reunión para eso si es muy confrontacional por ejemplo si se desajusta si se desborda muy fácilmente es un cliente complicado o ves que se sabotea mucho ¿Ya? por ejemplo ¿Por qué no has podido lograr esto? no es que porque las otras personas no pueden o es por factores externos pero cuando la persona dice escucha porque yo no he podido mejorar mis procesos productivos o no tengo la capacidad de poder lograr esto si ves que la persona se sabotea mucho y responsabiliza mucho al resto también es un cliente complicado ¿Ya? lo otro anotarlo todo lo que te diga la persona anota hace una palabra una o dos palabras para recordarte porque después la idea es que cuando tú le hagas la oferta a modo de pitch o estructura de enunciado de propuesta lo digas utilizando su terminología ¿Ya? por ejemplo quiero que me vaya mejor en la pega y tú después le dices yo te ayudo yo te puedo ayudar a que te vaya mejor en tu vida laboral y la persona no jamás ha utilizado ese término no mira efectivamente yo puedo ayudarte a que te vaya mejor en la pega ah hay resonancia bueno ¿Y qué pasa con la crisis sanitaria? es que la gente no tiene dinero es que la gente es que ya nadie quiere comprar bueno hay que ver si es que qué tan importante es para la persona resolver su dolencia antes tenía una algo que resolver o algo que quería lograr y ahora tiene otro problema que es todos los encierros y las cuarentenas que lo tienen estresado entonces por lo menos ayúdale a eliminar uno de esos problemas ¿Ya? entonces en la negociación es cuando se ve si es que la parte del dinero es una excusa real o no a través de diferentes preguntas ¿Ya? entonces para el cierre en estos 20 minutos que nos quieren a ver si dejamos unos 5 minutitos para preguntas ¿Cómo es una estructura general de una buena sesión gratuita ¿no es cierto? inicial donde también puede haber un cierre de venta que sea o una contratación ¿Ya? previo a la contratación la persona tiene que pasar por un proceso de calificación que se llama ¿Ya? para ver si es apta a la persona ¿Ya? cuando te dice oye yo quiero empoderarme perfecto ¿qué edad tienes tú? no yo tengo 20 escucha pasa que yo trabajo con señoras sobre 40 ah ya perfecto no soy la profesional indicada para ti esto también se puede automatizar en vez de estarse mensajeando con un formulario de calificación ¿Ya? entonces antes de la reunión un google form con preguntas de calificación ¿no es cierto? si cumples con la edad si este es tu problema qué tan importante es tu problema cómo es tu contexto etcétera empieza la reunión y empieza la parte de creación de confianza o report que ustedes pueden estudiar que se llama bueno cuéntame un poco de ti ¿cómo va la vida? ¿cómo? cuénteme cuénteme y la persona empieza a hablar perfecto después tú cuentas un poco de ti así brevemente para que la persona te vaya conociendo también entonces siente esas bases de confianza luego en la reunión tú le tienes que dar la estructura ya sea que estemos evaluando si es que vamos a contratar servicios o una primera sesión gratuita de algo ¿cachai? de tu servicio quizás pues una asesoría en diseño o algo si es que no es algo como de coaching o de guiar a la persona si son servicios profesionales bien entonces le tienes que contar en general la estructura de las de la sesión las etapas cuéntame ¿qué es lo que buscas lograr? esas son las aspiraciones la persona te lo dice ¿qué es lo que crees que te está limitando? pucha es que no soy muy malo para el Excel y me cuesta mucho llevar la administración la contabilidad y después le pides su consentimiento para mostrar su servicio te voy a decir acá exactamente cómo se dice todo esto mira primero querido prospecto vamos a ver qué es lo que buscas lograr específicamente después vamos a pasar a la etapa en ver qué es lo que eventualmente te podría estar limitando o a ver qué es lo que te complica en tu caso eventualmente y finalmente te voy a pedir permiso si es que vemos que te sirve para mostrarte de qué se trata mi servicio ¿te parece? ya perfecto así es como se le plantea a la persona la sesión o la reunión entonces pasamos a la parte donde nos cuenta su problema su necesidad sus aspiraciones sus dolencias ¿ya? por ejemplo tiene se le complican sus procesos productivos ¿qué es lo que buscas lograr? pucha busco ser más eficiente ah ya ok siento que no soy muy productiva esto lo vaya anotando acá en las dolencias te acaba de decir una dolencia pero sigue viendo la aspiración ¿cómo te gustaría ser más eficiente? y aquí empezamos a utilizar recursos de indagación que son preguntas ¿ya? o por ejemplo ¿en qué sentido? pucha pasa que me cuesta administrar mucho mi tiempo ¿ya? ¿y qué consecuencia? y ahí te dijo dolencia entonces tú lo anotás en la parte de las dolencias perfecto ¿cómo te gustaría que fuese tu tiempo tu día? me gustaría levantarme disciplinada realizar mis diferentes actividades y finalmente tener más tiempo para mí ah ya espectacular ¿y qué sucedería si tuviese más tiempo para mí? pucha podría disfrutar de la vida la verdad ahí encontramos lo que quiere lograr la persona y anotas disfrutar vida ¿ya? para la parte del pitch de venta que viene acá como en el punto 9 tú le dices ya entonces esto es lo que te ayuda finalmente a lograr que podáis disfrutar de tu vida ah ya siguen indagando en las dolencias ¿qué es lo que crees que te podría estar limitando? pucha que soy pésimo para la parte administrativa o me cuesta mucho relacionarme aquí con mis hijos o eventualmente pucha no sé nada de lo audiovisual y la gente está creando contenido entonces me cuesta mucho ¿ya? ¿en qué áreas te está afectando esto de manera negativa? pucha que al final trato de hacerlo todo yo y lo hago a medias y siento que yo no me estoy cumpliendo a mí mismo en mi vida no se está cumpliendo a sí mismo que profunda revelación acaban de conseguir luego tienes que evaluar si tú eres la persona indicada para ayudarle ¿ya? entonces la persona está buscando mejorar su proceso ponte que tú eres un consultor en marketing y la persona finalmente quería poder obtener mejores proveedores de insumos o diferentes proveedores de servicio de seguimiento de cliente mira no somos la persona indicada y la reunión queda hasta acá y lo derivas con alguien entonces así nos están dos horas dándole y a la media hora estamos listos pero crear una buena relación te puede recomendar ¿ya? entonces eso y después vamos a enviar los videos ¿qué viene después en nuestra espectacular sesión? que Chaki yo no soy ese un Wolf of Wall Street y llevo mis sesiones de venta y puedo concretar venta entonces se puede esto es lo más maravilloso de todo no hay que ser experto en ventas hay que saber los principios ¿ya? que es venderle a la persona lo que quiere lograr de manera profunda más que la cosa técnica bueno tú tienes que mostrarle de alguna forma que eres el profesional que la persona quiere mostrando los aspectos de su problema que no puede ver ¿ya? entonces mira estás considerando esto para eso sirve especializarse en una era específica si le cuesta optimizar su día a día ¿ya? ¿estás utilizando alguna metodología de bloqueo de horas o ¿cómo estás administrando tu energía interiormente con tu ciclo circadiano del sueño? entonces empiezas a hacer preguntas que demuestran tu autoridad cuéntame ¿cómo es tu proceso de prospección de clientes? ¿cuántas etapas tienes? ¿tienes un CRM? ¿tienes un gestor de clientes? ¿cómo estás iniciando? entonces esas preguntas que tú haces le demuestra que tienes harto conocimiento en esa área específica que la persona quiere resolver esto entonces luego de que le entregaste algo valioso o le hiciste que se dé cuenta de algunas cosas de las que no tenía mucha conciencia le pregunté cuéntame ¿qué te ha parecido esta sesión gratuita por ejemplo si estás ofreciendo sesiones gratuitas para darte a conocer o si es que en el fondo es una sesión directamente para evaluar si es que quieren trabajar juntos cuéntame ¿qué te ha parecido hasta ahora? bien pero tengo dudas cuéntame ¿qué dudas tienes? y le resuelves esas dudas perfecto cumplimos con esa etapa ahora pasamos a la etapa que se llama del cierre donde tú tienes que pedirle permiso ¿te parece que te muestra que se trata mi servicio? sí cuando la persona va diciendo sí mientras más sí acumulas más propensa está la persona a contratar contigo y lo otro es que se crea este espacio de curiosidad para satisfacerlo mediante tú contarle de qué se trata tu servicio entonces ahora es lo que se llama el pitch de venta donde tú le das a conocer los componentes de tu servicio entonces tiene tres partes lo que logra la persona los componentes de tu servicio y después el remate que es cómo esto soluciona sus aspectos profundos por ejemplo mi servicio está orientado a que tú puedas lograr una mayor productividad a través de manejo del tiempo y optimización de tu productividad personal gestión de tu calendario semanal planificación medida y con metodología SMART que son objetivos conseguibles bueno una nomenclatura pero son objetivos medibles y conseguibles de manera general y evaluación constante para que veamos si es que estamos avanzando y eso finalmente va a ayudar a que tú logres que te estés cumpliendo a ti mismo va a ayudar a que vuelvas a sentir que estás avanzando en la vida eso es lo que logres entonces como la persona te dijo lo que necesitaba y tú ya orientado a un nicho le muestras lo que la persona quiere de manera súper atractiva con títulos tentadores y finalmente lo terminas con cómo esto le ayuda a la persona a lograr lo que quiere lograr de manera más mucho más profunda que técnica a la persona le va a parecer algo súper irresistible y es algo que se va mejorando con el tiempo tú lo vas mejorando este enunciado con el tiempo repito como tú te orientas a un nicho tus componentes están diseñados específicamente para hacerle presentados de una manera de una manera atractiva a esa persona y como una persona te dijo sus dolencias y aspiraciones profundas súper particulares al decirle y esto finalmente es lo que te ayuda a conseguir lo que tú quieres que es volver a sentir que te estás cumpliendo como persona poder asegurar el futuro económico tú y de tu familia sentir que estás avanzando en tu vida y no estás estancada la persona se siente muy comprendida por ti entonces esa propuesta le parece súper irresistible elevándose su temperatura de compra entonces no importa que te equivoques como yo no importa que no seas tan elocuente al hablar como yo y y no importa que no seas un experto hiper wolf of wall street sino que la empatía y demostrarle que tú puedes ayudar a la otra persona le da mucha seguridad y mucha confianza porque tú te estás especializando en ella y le nombraste cómo puede alcanzar sus aspiraciones más profundas de la vida entonces le pregunta ¿qué te va pareciendo esto? bien bien si tiene duda se la responde luego de eso le pides nuevamente permiso para conocer el precio ¿te parece que conversemos sobre los precios o los valores? ¿y las posibilidades de pago? sí ya vamos acumulándolo así ¿te hace sentido lo que estoy diciendo? sí ya ahora no porque te diga sí te va a contratar es una de las cosas que suma pero mantiene esto en un en un tono positivo optimista perfecto ¿cómo se dice el precio? mira te voy a te voy a mencionar un mal ejemplo de cómo se dice y después un buen ejemplo este servicio de contabilidad tiene un valor de dos tres UEF mensuales bien es como FOME este servicio de estas sesiones de psicología tienen un valor de 60.000 pesos la sesión es FOME para la persona este servicio de diseño de tu logo tiene un valor de 300.000 es FOME porque tú a la persona le estás dando un elemento técnico o le estás dando un tiempo entonces valorizar el tiempo de trabajo no tiene mucha importancia puedo conseguir ese mismo tiempo más barato con otra persona o puede conseguir esa misma solución técnica con otra persona ya implementar el software de gestión tiene un valor de X entonces la persona no quiere el software de gestión está este principio de que no quiere la herramienta sino que quiere la solución final no quiere sesiones de psicología quiere volver a conectarse con tus hijos entonces mira el entregarte a ti y que tú puedas internalizar las herramientas para poder para poder volver a vincularte con tus hijos el proceso de obtención de esas herramientas es lo que tiene un valor de 500.000 durante este tiempo de trabajo y podemos conversar diferentes formas de pago el lograr esto que tú quieres que es obtener estos conocimientos para que tú sientas que estás avanzando en la vida tiene un valor de tal de 500.000 o tantas uefes el mejorar tus procesos productivos y así asegurar el futuro de tu negocio tiene un valor de 500.000 por este periodo de tiempo y podemos conversar formas de pago entonces cuando le muestras el precio no le dices el servicio sino que le dices lo que logra y el precio entonces plantilla lograr lo que tú quieres conseguir tiene este valor y podemos ahora empezar a conversar posibilidades de pago y tú te quedes callado y tú cerrás la boca le ponés un cierre te quedes callado ¿por qué? porque si empezáis a decir cosas después de que presentaste el precio la persona va a empezar a buscar elementos de que aferrarse para para cuestionarlo ¿ya? ahora no estamos poniendo en el peor de los casos ¿sí? que sea una negociación difícil porque a la persona le acaba de parecer algo irresistible ¿no? entonces dejáis espacio sostén sostén en el silencio después de eso tú le dices una vez que internalizó un poco el tema y si le queda retumbando en su cabeza el logro final el logro final que la persona quiere ah ya volver a sentir nada volver a sentir que está llenando la vida volver a asegurar el futuro de negocio etcétera o como profesional o como papá o como ¿ya? entonces él deja que resuene eso y después le dice mira la idea es que nosotros ahora en este tiempo en este espacio de 40 minutos encontremos trabajando como equipo posibilidades de eso se trata esto la primera vez que lo digáis va a salir pésimo va a salir como un robot así ahora nosotros tenemos que encontrar posibilidades después te vas saltando y dices mira la idea de esto es que nosotros vayamos encontrando oportunidades posibilidades ¿ya? para que veamos si es que eventualmente podemos trabajar ¿ya? vamos viendo vamos viendo ¿qué te parece? ¿qué te va pareciendo? mira me parece o sea la persona te puede decir sí contratan ok ahora seguimos viendo el caso que la persona está difícil la negociación mira la verdad es que me parece un poco elevado el precio y aquí empezamos a pasar a la parte de gestionar las limitantes que se va poniendo la persona y en general hay dos limitantes está la limitante ok acá me estoy corriendo más a la esquina está la limitante de económica y de inseguridad descartáis la limitante económica mira si tú si tú tratamos de descartar la inseguridad si tuvieras la plata y no hubiese problema con eso ¿tomarían el servicio? sí de todas maneras vamos perfecto entonces ya no es de inseguridad entonces empezamos a ver la limitante económica pucha es que no sé si puedo pagarlo perfecto veamos qué es lo que está pasando encontremos posibilidades para saber si podemos podrías hacer un primer pago ahora sí podrías pagarlo con tarjeta de crédito en diferentes cuotas sí ¿qué te parece si lo dimos en transferencia con cuotas? ¿cómo te gustaría poder pagarlo a ti y que te dé la comodidad? mira me gustaría ir con cuotas en ascenso ya o me gustaría pagarlo una parte este mes y la otra parte en un mes y medio ya y ahí tú le envías el acuerdo pucha es que no no sé si tengo la plata te preguntas ¿existe alguien que eventualmente te podría apoyar? sí quizás ahí la persona le va a dar un poco de vergüenza entonces no le preguntáis ¿quién? quizás su hermano quizás un familiar alguien sí existe la posibilidad de que le puedas preguntar ni siquiera le estoy diciendo ya mira pregúntale a esta persona no siempre con espacio y amabilidad entonces la idea es ir descubriendo en conjunto con la persona las posibilidades oye ¿qué pasa si es que no lo logro? mira tengamos este periodo de prueba y concretamos entonces se puede ¿ya? de que se puede se puede y esto dura unos 40 minutos con harta calma y eso es lo que segura finalmente un cierre sólido con la persona y es un mundo de aprendizaje el cierre de venta ¿ya? aquí les voy a dejar la plantilla por si es que la persona tiene limitantes de inseguridad por ejemplo ¿qué pasa si no lo logro en este tiempo? bueno este servicio está diseñado específicamente para lograrlo en este tiempo y la persona en el fondo lo que quiere ver es cuánta segura cuánta segura está de ti misma o de ti mismo ese es el principio ¿ya? estamos entonces aquí les dejo una plantilla de acuerdo ¿no es cierto? por si es que no tienen una y finalmente envías ahí tu aplicación para agendar sesiones o le das las siguientes direcciones o indicaciones para que puedan concretar ¿ya? le envía un correo con un saludo cordial espectacular eso es pues en eso consiste en los diferentes principios sobre los cuales ustedes pueden seguir estudiando para poder facilitar sus procesos de venta querido Tomás querido Matías ¿dónde está? voy a compartir la pantalla estoy aquí desde el cielo oye tremenda clase es difícil es difícil resumir cosas que se explican en mucho tiempo en una hora pero aquí he visto los comentarios la gente se ha mantenido un montón hay mucha gente que está compartiendo agradecida de lo que está entregando porque de verdad creo que este mega resumen es súper útil super útil ocúpelo yo lo ocupo lo he ocupado con algunos matices evidentemente todos tenemos nuestros matices pero los principios sirven un montón así que yo te quiero agradecer enormemente y tenemos unos cinco minutitos para responder alguna pregunta que queráis comentar ya por lo que podríamos hacer después no sé si este chat queda o me podrían enviar todas las preguntas y después grabarles un video y enviárselos por correo masivo maravilloso y o también que te sigan porque la gente hay quizá algunas personas que no saben tu Instagram entonces ¿cómo sería? ¿a cuál de los dos te siguen? a Tomás Nader entonces arroba Tomás Nader arroba Tomás Nader en Instagram dice que buena la charla y que buena la barba la barba es impresionante es mejor que la charla así que eso no sé si quería ahí dar una última dice ¿puedes recomendar a un autor para leer sobre el tema? ¿tú qué opinas de eso? sí sí a ver lo voy a anotar acá ya la plantilla mira todo eso Javiera será enviado por por correo por correo aquí les encantó el concepto fachamámico el fachamámico el fachamámico sabri sabri subi sabri subi eso es buenísimo ahí tiene un libro ahí que está compartiendo el Tomás es sell like a crazy o sell like crazy es súper bacán lo malo que está en inglés pero sí importante aprender inglés yo estoy en eso Carlos Muñoz también en español el que conozco es Carlos Muñoz que para mí es un grande es un grande es un grande así que eso mi compadre Russell Branson también expert secrets maravilloso de hecho terminamos como monje en el culto en la en la abadía ahí está grande Russell mi compa oye bueno agradecidísimo muchas gracias de verdad a la gente le encantó por lo que veo por lo que comentan llevamos ya 243 personas un domingo a las 10 11 de la mañana de verdad muchas gracias por todo ese cariño y el valor que está entregando así que las últimas palabras son para ti lo que quieras decir lo que quieras decir así sea chao eso quería pedirles para grabar un un instagram bueno un instagram live junto al gran líder de emprendedores Matías Gajardo acabamos de terminar una gran charla hay 200 casi 250 personas conectadas y tenemos harto harto comentario harta participación yo creo que ustedes han logrado crear una comunidad maravillosa así que me siento muy honrado de participar en ella y nada más que agradecido grande Tomás saludo ahí a la comunidad de Tomás saludos a todos ustedes y nada pues muchas gracias mi compadre gracias por apañar siempre 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 aquí en las cosas que la gente sabe y mucho más en la gente cosas que la gente no sabe y una gran persona gracias a todos los que están acá les digo que ya a las 12 tenemos entonces una clase con César Castro para que se vayan después a la sesión de César Castro y seguimos dándolo todo un abrazo muchas gracias te quiero mucho felicitaciones yo también los quiero mucho que tengan todo éxito cuenten conmigo para lo que necesiten gracias mi compadre nos vemos adiós seguimos dándolo todo un abrazo abrazos gracias 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 Gracias.